En este video de la serie Revolución Industrial 4.0, te cuento sobre el nuevo motor Raptor 3 de SpaceX. El 3 de agosto de 2024, Elon Musk, el CEO de SpaceX y también de Tesla, publicó en la red social X esta foto, que la verdad parece un render, no parece una foto real, de tan así ajustada que es, de tan buena definición que tiene. Realmente parece un render, parece una animación. Pero no, es una foto real. El 3 de agosto de 2024, ese nuevo motor estaba en la puerta del edificio de oficinas de SpaceX. Ese nuevo motor es la versión Raptor 3, de la familia de motores Raptor que desarrolló SpaceX. Y como se puede ver en la foto, es el número de serie 1, o sea, el primer motor de esa versión 3, producido por SpaceX. Y seguramente van a ver muchos más. Lo que más llama la atención en esa foto, es el grado de simplificación que se logra en el Raptor 3. El Raptor 3 es ese de la derecha, y como se puede ver, comparando con la versión 1 y la versión 2 de la serie Raptor, el grado de simplificación es enorme. Desaparecen todas esas tuberías y mangueras que están como que estuvieran colgadas alrededor de la cámara de quema de combustible. Bueno, en primer lugar, ¿por qué los motores Raptor son importantes? Los motores Raptor son importantes porque son los motores que equipan el propulsor que lleva la Starship a la órbita, que se llama el propulsor Super Heavy o Super Pesado, que es también igual que la Starship, un propulsor de 9 metros de diámetro. Si miramos en la historia, los cohetes Saturno 5 que llevaron el hombre a la Luna tenían 4,5 metros de diámetro, o sea, la mitad. Y es tanta la importancia que ese cohete, el propulsor, lleva 33 motores Raptor, y en una próxima versión va a tener más motores. Y no solamente el propulsor, como también la propia nave, la Starship, lleva 6 motores Raptor, y también en el futuro puede venir a tener 9 motores Raptor, siendo que algunos son para presión atmosférica y otros para funcionar en el vacío del espacio. Sin duda, esa foto choqueó a muchas personas. Muchas personas pensaron que era un diseño o una animación. El CEO de la empresa ULA, de cohetes, hasta dijo que parecía un motor parcialmente armado, o sea, parcialmente preparado para vuelo, aunque no completamente, como que le faltaban partes al motor. Y la verdad que no. El motor realmente es así, tiene ese diseño muy simplificado, y se logra eso porque fue producido con impresión 3D. La impresión 3D, como funciona por acumulación de material, o sea, lo que se llama en inglés el additive manufacturing, o sea, la fabricación aditiva, porque va acumulando, va adicionando material, con eso se logran formas que en la producción tradicional no se logra tener. Se necesitaría tener muchos tornillos, muchas juntas, muchas abrazaderas, que a través de la impresión 3D, como se va acumulando el material, se pueden hacer diseños mucho más complejos. Entonces, ese motor tiene esa visión, esa imagen tan simplificada, porque todo el sistema de refrigeración del motor está ya adentro de la propia pieza, está ya impreso en impresión 3D adentro de la propia pieza. Además, también están los cables, o sea, los conectores donde pasa la electricidad, y también están las mangueras y tuberías para llevar combustible. Si usa el combustible, como el combustible es muy frío, es combustible criogénico, si usa el combustible, además de para la quema, también para refrigerar el motor. Y eso claramente requiere tuberías alrededor de la cámara de compresión. Y otro punto esencial del motor Raptor 3 es que está especialmente diseñado para ser un motor de rápida reutilización. Nosotros ya cubrimos ese concepto en los videos sobre Starship y en el video sobre Mechazilla. SpaceX lo que quiere con el proyecto Starship es que sea una nave completamente reutilizable y además de eso sea rápidamente reutilizable. Por eso, como vimos en el video de Mechazilla, se agarra el cohete y se pone el cohete de vuelta sobre la base de lanzamientos para estar rápidamente listo para un nuevo lanzamiento. En nuestro video sobre impresión 3D de cohetes, mostramos esta imagen que muestra cómo se puede construir piezas o cámaras de compresión, en el caso de motores, con toda la tubería adentro, con todos los contactos adentro, reemplazando totalmente las mangueras externas y los tubos externos por ductos adentro de la pieza. Eso no solamente evita muchos problemas como rupturas o desgastes, como también facilita muchísimo todo lo que se requiere para el funcionamiento del motor. Así que ese concepto lo tenemos en nuestro video que se llama cohetes en presión 3D. No dejen de verlo. Y cuando comparado con las versiones anteriores, el Raptor 3 es mucho mejor por varios criterios. Un criterio importante es la fuerza de empuje, o sea, lo que se llama en inglés el thrust. El thrust es la fuerza que el motor logra desarrollar para empujar el cohete hacia arriba. Así que vamos a evaluar el Raptor 3, utilizando los criterios de comparación que normalmente se utilizan para comparar los distintos motores de cohetes. El primero criterio sí es la fuerza de empuje. Y en el caso del Raptor 3, tiene una fuerza de 280 toneladas fuerza. Y eso significa que ese motor tiene 20% más capacidad que la versión que lo precede, o sea, el Raptor 2, que ya era un motor con mucho más capacidad que el Raptor 1. Pero también, otro criterio importante cuando comparamos motores, es el peso del propio motor. Y aquí vemos una evolución muy buena desarrollada por SpaceX. El primero motor Raptor, el Raptor 1, tenía un peso de 2,080 kilos. En el Raptor 2, ya lograron bajar el peso a 1,630 kilos. Y el Raptor 3, pesa 1,525 kilos. Además de empuje y peso del motor, también hay un criterio que sirve de comparación para poder evaluar los distintos modelos de cohetes, que es el que se llama peso inducido. Peso inducido es el peso de los accesorios, de todo lo que se tiene que poner en el cohete para que ese motor funcione correctamente. Y aquí SpaceX realmente tiene un logro fantástico, porque la reducción que logra en la versión Raptor 3 es realmente muy significativa. El peso inducido del Raptor 1, de la primera versión del Raptor, era de 1,550 kilos. O sea, además del peso del motor, se necesitaba instalar en el cohete 1,550 kilos de accesorios y tuberías. En el Raptor 2, se logró reducir eso a 1,245 kilos. Ahora, en el Raptor 3, como todo eso está adentro del motor, gracias a la impresión 3D, ese peso adicional, ese peso inducido que se requiere, es nada más que 195 kilos. O sea, un resultado realmente significativo de reducción de peso para el funcionamiento del motor. Las fuentes de todos esos datos es la propia empresa. SpaceX publicó eso a través de la red social X. Otro criterio importante cuando se hace una comparación de motores, es lo que se llama el impulso específico. El impulso específico es un indicador que se mide en segundos. O sea, se mide en unidades de tiempo. Y significa cuánto tiempo el cohete puede desarrollar una fuerza de un newton quemando un kilo de combustible. Y eso, en definitiva, es una métrica que indica la eficiencia de la quema de combustible. O sea, por cuánto tiempo el cohete logra desarrollar una fuerza importante con la misma cantidad de combustible, significa que cuanto más largo ese tiempo, más eficiente es la quema de combustible. En el caso de Raptor 1, ese tiempo era de 350 segundos. En el caso de Raptor 2, ese tiempo bajó a 347 segundos. Y en la versión Raptor 3, vuelve a los 350 segundos, gracias a más alta presión de combustible adentro de la cámara de quema. De hecho, SpaceX logró, en prueba de motor, en prueba de quema estática de combustible, logró mantener una presión de 350 bayas adentro de la cámara de combustible por prácticamente toda la duración del test. Bueno, ese nuevo motor, Raptor 3, realmente se espera que va a ayudar a revolucionar los negocios en el espacio. Porque su capacidad es tan diferenciada en relación a sus predecesores, que va a hacer con que la Starship y el propulsor Super Heavy sean naves mucho más eficientes en lo que se refiere a costos. O sea, va a promover una fuerte reducción de costos de lanzamiento y esa reducción se traduce en más bajos costos para los clientes de SpaceX, para los clientes que quieren desarrollar negocios en el espacio. Entonces, lo que vamos a ver con ese motor es más negocios en el espacio. Se va a acelerar la exploración del espacio como un área para realizar negocios y para realizar una mejor exploración de los otros astros, como por ejemplo la Luna y demás. El Raptor 3 es un paso muy avanzado en relación a incrementar toda esa actividad aeroespacial que ya viene incrementándose en los últimos años. Para que tengamos una comparación, pasamos más de 50 años sin volver a la Luna y ahora todos quieren volver a la Luna porque sí, ahora está confirmado que tenemos minerales y que tenemos agua. Entonces, necesitamos desarrollar las naves que permitan estos vuelos frecuentes a bajo costo. Por eso que tenemos las naves reutilizables y además de reutilizables, rápidamente reutilizables. Pero además de esa capacidad de reutilizar, también tenemos que tener gastos bajos de lanzamiento, gastos bajos para llegar a la órbita de la Tierra y de ahí ir más adelante. Así que el Raptor 3 es un fantástico logro de ingeniería de SpaceX y seguramente va a ayudar a promover esta revolución. Gracias por ver el video.